¿Qué es el conflicto de los gobiernos? Un conflicto como el de nosotros, más fácil, sale en la televisión un trío que va y se desnuda o un futbolista o una de estas colaboradoras de la serie Rosa, de esta serie del periodismo Rosa, que es realmente un conflicto que está afectando a miles de trabajadores y a sus familias por ende.